Para mejorar las conexiones ferroviarias, según un comunicado de la Junta, resulta imprescindible un aumento significativo de las inversiones en ferrocarril, en pie de igualdad con el resto de comunidades autónomas de similar importancia portuaria. En concreto, exigen que se completen y mejoren las conexiones ferroviarias de los puertos comerciales andaluces, así como sus comunicaciones con el exterior, especialmente las incluidas en la red transeuropea de transporte, uno de cuyos proyectos, el denominado globalmente corredor mediterráneo, contempla tanto el eje central hacia Madrid como el litoral hacia Barcelona. En el último año, los puertos andaluces han alcanzado su récord histórico de tráfico de mercancías con 138 millones de toneladas, lo que supone casi un 30% de la actividad portuaria total de España. El Ministerio de Fomento ha anunciado la licitación este año de 1.400 millones de euros para la adaptación al ancho internacional y tercera vía de ferrocarril en Cataluña, Valencia y Murcia, hasta la frontera francesa, mientras en Andalucía sólo se ha licitado una obra de 14 millones para un apartadero de la línea Algeciras-Bobadilla, según la Junta. Esta realidad ha sido expuesta en varias ocasiones por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, que ha pedido que el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla sea una obra prioritaria y que necesita más inversión económica, no solamente por la importancia del puerto de Algeciras en cuanto a volumen de trabajo, sino también por los beneficios de conexión que también supondrá para el resto de España y el mundo si la conexión ferroviaria fuese de mejor calidad.